Paganza Soy Marcelo Lanfranconi, 34 años, vengo de Montevideo y soy cofundador de Paganza. Paganza es una aplicación móvil para pagar todas las cuentas, que te permite pagar cualquier factura o gasto mensual de tu dispositivo móvil. Hay un problema que nosotros sufrimos como ciudadanos con cofundador y es que pagar las cuentas es un problema importante, es un dolor de cabeza. Y al mismo tiempo veíamos que en toda la región, en Latinoamérica y en la mayoría de los países en vía de desarrollo, el problema de la inclusión financiera es un problema importante y ahí veíamos una oportunidad de ofrecer una solución bien sencilla de pago digital. Paganza es una simple aplicación que lo que permite es escanear el código de barras de cualquier factura. Lo que permite entonces es con tu dispositivo escanear el código de barras que ya venía en la factura y a través de un simple clic de confirmar los datos de la factura, estás terminando el proceso de pago. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta investigación del Banco Mundial lo que muestra es que los pagos digitales son la puerta de entrada para la inclusión financiera. El desafío es conectar todos estos puntos. Y más en nuestro rubro que es financiero y tecnológico, la solución no es solo tecnológica, es lograr, junto con todos los actores que ya existen en el mercado, ofrecer una solución mejor. Y para eso tenemos que complementarnos con el valor que puede agregar cada uno. Así que sin duda es trabajar en conjunto con todos los actores. A Marcelo Lanfranconi, un uruguayo. También el emprendedor muchas veces tiene saltibajos y recibir ese apoyo es muy bueno. Y finalmente haber sido reconocido como uno de los 10 de Uruguay y Argentina, definitivamente es un aliento a seguir adelante. La intención es poder aprovechar este espacio para conocer, para intercambiar proyectos, para intercambiar experiencias de emprender y en ese sentido es muy rico también.